Sigue al diputado Numan Salgado en su canal de YouTube, Numan Salgado, y dale clic a la campanita. El ministro de seguridad en ese esfuerzo con el presidente y el ministro de la defensa nacional. Tu lectura, porque dijeron, fueron dos mensajes importantes. Yo creo que tú los puedes narrar. Aquí hay, esto es bien importante, porque se pudo haber generado un malentendido por unas declaraciones que dio, previo a esa reunión, Shafik Handal, o Shafikito, que dijo que los pandilleros, no es que estuvieran derrotados, ni que los hubieran, no es cierto, que habían ido allá voluntariamente para reorganizarse y pegar un contragolpe y retomar el control, y en fin. Bueno, entonces, yo tengo una hipótesis personal. Yo, en el entendido de que todos nosotros, ustedes, Walter y yo sabemos, de que hay lo que se llama secreto de Estado, de que las cuestiones de Estado son muy delicadas, implican para los hombres de Estado una responsabilidad que ni Walter ni yo tenemos, porque somos, bueno, ordinadores, periodistas, como ustedes lo quieran llamar, ciudadanos finalmente. Pero opinión sí tenemos. Tal como lo expresó Walter Araujo en su programa de opinión, en el cual mencionó que los políticos de antaño, es decir, personas que ahora son perseguidas por la ley y que se ven acosados en los tribunales, salen hablando cualquier tontería en contra del gobierno. Bueno, incluso, desprestigiar lo que es el excelente trabajo que se está haciendo en la captura masiva de pandilleros y que ya ronda los 38 mil personas detenidas en los centros penales que ya no están delinquiendo, ya no están en las comunidades ahuyentando a la gente, ya no las están extorsionando. Ahora están en un centro de detención donde no le pueden hacer daño a la población. Pero vemos políticos que no son transparentes porque de hecho se están siendo judicializados por malversación de fondos y en algunos casos por enriquecimiento ilícito. Dígame usted, pueblo salvadoreño, ¿qué credibilidad puede tener un político que está siendo procesado en los tribunales por cuestiones de lavado de dinero, de enriquecimiento ilícito? Creo que ninguna, pero los medios de oposición siempre le dan espacio a este tipo de personas para que lleguen a mentir, para tratar de confundir a la población. Pero no se topan con la realidad y que obviamente las encuestas reflejan que la población ya abrió los ojos y no les cree. ¿Por qué es importante seguir aclarando esta situación? Porque estos mentirosos del pasado, de ARENA y de FMLN, todavía cuentan con medios de comunicación que publican sus mentiras para tratar de confundir y engañar a la población. ¿Qué creo yo de lo que está pasando con la readecuación táctica? Creo que se trata ya del viraje estratégico para pasar a la operación de salida final y definitiva del problema de las pandillas. Y cuando uno sale de un problema, así como hay estrategia de entrada, hay estrategia de salida. ¿Hay estrategia de salida? ¿Que va a ser fácil? No. No. Pero que estamos en la fase final y que de la ofensiva general se pasó a la ofensiva final es un hecho. Y cierro con una cosa, Walter. Este es el dato. Por alguna gente que me llamaron y me estuvieron escribiendo que si Shafi Handal tenía razón, que si iba a reagrupar. Sí, aquí les voy a decir algo a este imbécil de quien dijo esto, me refiero a Shafi Handal. Miren, ok, ellos ahora se están reagrupando para intentar, para hacer una exitosa contraofensiva y recuperar el terreno, el control territorial, que ya perdieron. Ajá, bueno. La única pregunta para hacerle a este timorato, a este minorato mental de Shafi, miren, con 40 mil hombres menos, con más de mil vehículos, autometriores, que perdieron, que se los quitamos, que se los quitó la autoridad, con una gran cantidad, más de un millón, casi un millón, 500 mil dólares, que les han quitado. Con una gran cantidad de armas, de municiones, que les han quitado. Con más de 40 mil miembros capturados en nueve semanas apenas. En esas condiciones van a intentar hacer lo que no pudieron sostener cuando tenían todo eso. Es que es un análisis estúpido. Es estúpido. Y con la policía respirándoles en la nuca. Porque ahora entraron ya en plenitud toda la tecnología, los drones. Por eso es que vieron a ese muchacho corriendo por los tejados. Es insostenible. ¿Se van a reagrupar dónde? Para cerrar con este punto. Esto no es broma. Miren, una retaguardia, o sea, nadie puede combatir como fuerza organizada sin retaguardia. ¿Y qué es una retaguardia? Una retaguardia efectiva es donde tú puedes moverte con alguna seguridad. Puedes asegurar, ocultar personal, dinero, medios, armas, refrescar personal, responder a los que andan flotando porque tuvieron problemas en otra zona. Porque tienes control de ese territorio. Ahí los jefes pueden estar seguros. aseguran sus comunicaciones. Y ahí salen a operar. Pero ahí, en las zonas de retaguardia efectiva o zonas de control, ahí es donde está el comando. Ahí es donde está el comando de control. Ellos salen a operar y saben que pueden regresar ahí. Ahí pueden ser atendidos, descansar. Eso es una retaguardia. No tienes retaguardia. Olvídate. Tienes que andar flotando, entonces. Bueno. Eso es lo que ha pasado. Es importante tener eso en cuenta en el análisis. Te lo agradezco, Giovanni Ubaldo Escobar. Muchas gracias por este programa tan educativo. Saludos a mi papá, Gregorio Escobar, a Lirio Revelo y Wilfredo Espinal Rubio. Gracias por su colaboración. Quiero robarte unos cinco minutos, Giovanni, del programa. Porque es un tema que le hemos dado seguimiento en todo este conglomerado que hemos conformado de toda la verdad. Y es en el caso Quimagro versus Banco Cuscatlán. Contarles, como se los dije la última vez, este caso pasó a apelación. Ha sido recibido por la Cámara de lo Mercantil respectiva porque han pasado unas anomalías muy serias en este caso. Para comenzar, el juez Antonio Sánchez, que era el encargado, ha sido demandado y acusado en la sección de investigación profesional de la Corte Suprema de Justicia porque es evidente que es un caso que ya estaba juzgado por una sala de lo civil, máxima instancia. No podía, no podía este juez venir. No podía, 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 no podía